...sentó sus memorias en las que narra su vida en el clan Trevi Andrade. Como una estrella, Karina Yapor llegó tarde y rodeada de escoltas a la presentación de su libro Revelaciones. Siguiendo los pasos de Aline, la joven narra sus experiencias durante los cinco años que perteneció al clan Trevi Andrade. Yo pasé de ser una niña a vivir como una mujer. O sea, yo no tuve ni etapa de adolescencia. Que con nada absolutamente me la van a poder regresar. Nunca, jamás. O sea, yo nunca voy a volver a tener 13, 14, 15 años. Una Karina muy distinta a la que llegó hace más de un año a la Ciudad de México. Insistentemente se refirió a su nueva relación con Dios y criticó a la Trevi. Gloria hablaba de Dios, de la Virgen de Guadalupe en el Auditorio Nacional. No hombre, y con lágrimas así como las que sacan sus entrevistas cada vez que no le conviene contestar una pregunta. ¿Y su manager tenía cáncer? No, no tenía. Y lo curó por la Virgen, sí, por Dios también. La joven de 18 años no descarta la posibilidad de conducir un programa de televisión. No creo que sería una situación para verse mal o como buscando un oportunismo que yo hubiera preferido no estar presentando ahorita este libro y haber estado en mi casa. Sus amargas experiencias en el clan, fotografías, cartas y su versión sobre la muerte de la hija de Gloria son la oferta de Karina Yapor a los lectores. Incluyó el presunto homicidio calificado. La muerte de Ana Dalai, la hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Yo soy Aurora Valle y esta noche El Ojo del Huracán presenta la primera de tres partes de una investigación periodística que descubre testimonial y documentalmente cómo murió y realmente qué pasó con el cuerpo de la hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade. A principios de abril pasado, Carola de la Cuesta ratificó su denuncia contra Andrade, Trevi y Portillo. La ratificación planteaba la posibilidad de iniciar una segunda averiguación previa contra el productor, la cantante y la corista al aportar nuevos testimonios de las jóvenes que no habían declarado en el proceso de Karina Yapor debido al tiempo y la distancia. Pero lo más importante, permitía revelar ministerialmente el asunto más importante del clan, que involucraba directamente a su hermana Katia, Sonia Ríos, Liliana Regueiro, Gloria Trevi, María Portillo y Sergio Andrade. La muerte y desaparición de Ana. Con ese propósito, el 7 de mayo, la argentina Liliana Soledad Regueiro, acompañada por su hermana Sandra, llegó a Chihuahua para declarar voluntariamente en la denuncia de Carola de la Cuesta. Pero lo más importante, Liliana estaba dispuesta a declarar cómo murió y qué sucedió con el cadáver de Ana Dalai. Su presencia y disposición, sin embargo, causaron molestia y temor en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, específicamente en el subprocurador Alejandro Astudillo, quien el martes 8 de mayo sustuvo una reunión con la joven, su hermana, Moisés Yañez, abogado de las hermanas de la Cuesta, Jesús Chávez, agente del Ministerio Público y la periodista Laura Suárez. Durante una hora, Astudillo, quien solo lleva un año en el cargo, evidenció su desconocimiento, desinterés y temor sobre el caso Trevi y sentenció a Liliana Regueiro, que declararía como testar, pero de ninguna manera denunciaría lo del niño. Gloria Trevi, pues, argumentó jurídica. Así, el 12 de mayo, Liliana Regueiro rindió su testimonial en la denuncia de la Carola de la Cuesta y el 16 asistió al juzgado cuarto penal para declarar en el proceso de Karina Yapor, donde tampoco, y a pesar del juez Héctor Talamantes, pudo dar a conocer el presunto homicidio calificado de Ana Dalai. Relato que al regreso iniciará. Luego de permanecer casi un año en España y abandonar al hijo de Karina Yapor, Sergio Andrade, Gloria Trevi y el grupo viajaron a Argentina en mayo del 98 para continuar escondiéndose. El traslado a ese país no fue fortuito. En el grupo se encontraba Liliana Soledad Regueiro, reclutada en 1995, con 16 años por Gloria Trevi, María Portillo y Gabriela Holguín, quien para 1998 ya estaba sometida con castigos físicos y psicológicos, al igual que el grupo, pero además estaba obligada a hacer todo lo que Andrade le ordenara por haber perdido 8 mil dólares en el aeropuerto de Madrid, deuda que Andrade aprovechaba para chantajearla. Pero el chantaje y el castigo también lo ejercía Andrade sobre Gloria Trevi, quien debido a la bulimia que padecía la constante llegada de jovencitas al grupo y su edad, en ese momento 30 años había sido relegada de los encuentros sexuales con Andrade. Hasta ahora nadie había mostrado unas imágenes de Trevi en el clan. Estas fotografías tomadas a Gloria en Argentina muestran el estado simple y modesto que en realidad vivía la cantante con Andrade. Destaca el corte de pelo a la altura de los hombros, que incluso en Argentina tiñó color negro, cero maquillaje y una vestimenta a base de camisetas y pantalones de pijama. Pero estas dos fotografías revelan a una Gloria Trevi inimaginable, haciendo ejercicio con ropas nada propias, así como muestran crudamente el sobrepeso que la mujer alcanzaba y por el que Andrade se burlaba llamándola cerdito. Sin embargo, en Buenos Aires y Córdoba, Argentina, Andrade y Trevi renovaron relaciones sexuales con un solo propósito. Era para que Gloria pudiera quedar embarazada. ¿Era ese propósito el que se perseguía? Sí. El objetivo se logró en Brasil. El 31 de diciembre de 1998, Andrade, Trevi, Portillo, Carla y Carola de la Cuesta llegan a Sao Paulo para reunirse el 15 de enero con el resto del grupo en Río de Janeiro, donde Gloria Trevi queda embarazada. ¿Gloria Trevi comunicó su embarazo a sus padres? Sí, tengo entendido que sí. ¿Cómo fue eso? Pues por una llamada telefónica. ¿A ambos? Estoy casi segura que la mamá sí sabía. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a sus padres? Pues... ¿Nunca la expresó? Nunca la expresó, o sea, no, realmente no se supo, porque ellos no la vieron nunca embarazada. O sea, sabían que estaba embarazada, pero nunca la vieron. ¿Cómo transcurrió el embarazo de Gloria Trevi? Pues tranquilo, o sea, ella estuvo cuidada. Era un embarazo esperado, este, muy esperado por ella. Se cuidaba, comía bien, se alimentaba bien, no hacía esfuerzos. Este, estaba cerca de él todo el tiempo, viendo películas, acompañándola al cine, a comer. ¿Se practicó, Gloria Trevi, algún ultrasonido? ¿Y en qué mes de gestación sucedió esto? Eso fue en el sexto mes, más aproximadamente. Este, y para enterarse de cuál era el sexo del bebé. ¿El hecho de que se trataba de una niña favoreció su gestación? Sí, o sea, era lo que ellos querían, que fuera una niña. O sea, ella se puso muy contenta porque sabía que Sergio era lo que siempre quiso, una niña. ¿Cómo preparó la llegada de Ana Dalai, Gloria Trevi? Gloria Tejía, ropita para la niña. Este, de su propia ropa, cortaba y hacía trajecitos, este, pantalones, blusitas. Le hacía vinchitas, moños, diferentes ropitas. Pero ella los hacía. De hecho, con su propia ropa hizo una muñeca para la niña. ¿Escribía algún diario? Sí, hizo un álbum. Un álbum. Todos los días escribía lo que ella iba sintiendo durante el embarazo, la espera de la niña. Y, este, y ahí iba poniendo lo que iba pasando, el día que iba al médico. ¿Solamente eso? No, y luego puso, le agregó, este, lo que era el ultrasonido, las ecografías, o sea, de cuando ella dio que era femenino, este, lo contenta que ella se sentía, lo agregaba, hacía dibujos con respecto a eso. ¿Ella se tomó fotografías estando embarazada? Sí. Sí hubo varias fotos del embarazo, con las muchachas, ella sola, con menos cantidad de meses, o sea, de gestación, ya avanzado también. ¿En algún momento Gloria Trevi sintió desde Ana? Pues estaban hechas de tela, de tela de la ropa de sobras, o sea, de su ropa, recortes de tela. De calcetas, de calcetines también. Ella le hizo unas gorritas, estaban hechas de calcetines, o sea, cortados, ella los unía, o sea, cocidos a máquina, a mano, perdón. Porque algunos podrían pensar, o han dicho las chicas, al referirse a los embarazos, que el de ella sí fue deseado, fue esperado, y que además ella tenía privilegios de comprarle cosas a su hija. ¿Eso es así? No, no era así. O sea, la niña se vistió con la ropa que ella le preparó. El privilegio era que le pudiera poner un moño en la cabeza, o sea, algo diferente, pero no, o sea, igual que todas, usó ropa como todas, o sea, es ropa simple, no tenía ningún privilegio en ese sentido. Estas son las únicas evidencias que en cuanto a ropa se conservan de Ana Dalai. Desde el 13 de enero del 2000, fecha en que Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Portillo fueron detenidos en Río de Janeiro, estos objetos se hallan en un bolso pañalera color gris. Fueron entregados por la propia Gloria a Liliana Regueiro, a la que solicitó guardarlos tal como quedaron desde el día de la muerte de la niña hasta que ella pudiera recuperarlos. Como refiere Regueiro, se trata de una almohadita, dos cobijas, y en su gran mayoría gorros, zapatitos, mamelucos, playeras, pantalones, moños, pañales y calcetas tejidas y construidos por la misma ropa de Gloria Trevi, cuyo amor sobre su hija es totalmente evidente al observar con qué cuidado diseñó, cosió y creó con poquísimos recursos la ropa de su niña. Así como también una singular muñeca de trapo hecha por Gloria para Antonia, la hija de Sonia Ríos y Sergio Andrade nacida en Argentina en 1998, muñeca que al nacer Ana fue su único juguetito. ¿Qué sucedió el 10 de octubre de 1999? Fue el nacimiento de la niña. Gloria, o sea, la acompañamos a Gloria al hospital, a un hospital público, en San Río de Janeiro. ¿Es el hospital municipal Miguel Couto? Exacto, es ese. ¿Quién acompañó a Gloria Trevi al hospital? Mari, yo y Katia. ¿Por qué Sergio Andrade no la acompañó al hospital? Porque él nunca asistía a ningún lado. Las personas que se ocupaban de todos los trámites éramos, principalmente era Katia, Mari y yo. O sea, él nunca iba a hacer trámites, nunca daba la cara para ningún tipo de trámite, ni para hacer papeles, nada, absolutamente nada. Él se quedaba siempre en el lugar. Y otra porque se sentía perseguido. O sea, nunca daba la cara. ¿Cuántos días permaneció en el hospital Miguel Couto, Gloria Trevi? Este, aproximadamente como cinco días. ¿Quién la acompañó durante todo ese tiempo? Katia de la Cuesta. ¿Solamente ella? Sí. ¿Fue un parto natural? Sí. ¿Nació la niña bien? Sí. ¿No hubo ningún tipo de complicación? No. Tampoco cuando fue recibida Ana, médicamente se la entregaron a Gloria Trevi bien. Sí, sí, sí. Está bien. ¿En algún momento Gloria Trevi sintió temor de perder a Ana Dalai por la situación legal que la rodeaba? Sí. Sí, de hecho tenía sueños. Ella comentaba que tenía sueños. ¿Cómo eran esos sueños? Ella decía que al final de... Ella veía una luz y que veía un delfín, aparecer la cabecita de un delfín y que ella pensaba que era su niña, pero que se alejaba y que ella siempre decía que era su niña. Y en otro momento también me comentó a mí que ella le dijo adiós, o sea que ella con los sueños le hablaba y le pedía que por favor se la llevara a ella, no a la niña, porque era lo que más quería ella en la vida. O sea que no le pasara nada a la niña. De acuerdo con Regueiro, tras abandonar el hospital municipal Miguel Couto, Gloria Trevi y Ana Dalai se trasladaron al departamento de la calle Lagoa. Debido a que el 29 de septiembre del 99, Marlán Calderón escapó del grupo huyendo del departamento 302 que estos rentaban en el 1052 de la calle Conde de Bonfín, acudiendo al departamento de policía federal, superintendencia regional del servicio de policía marítima, aérea y de fronteras. El grupo tuvo que dejar el sitio de Lagoa y permanecer varios días en el hotel Real Palas Copacabana, donde la sala de junta sirvió de habitación a Andrade, Trevi, Yapor y Ana Dalai, los que el 28 de octubre ingresaron al departamento 602 del número 99 de la calle Constante Ramos, propiedad de Loy Valicia Antonello, lugar donde el 13 de noviembre de 1999 ocurriría la muerte de Ana. ¿Qué fue la reacción de Sergio Andrade al conocer a Ana Dalai? Pues normal, o sea, obviamente que era la preferida porque era la niña esperada, o sea, si la hablaba como, se le notaba un orgullo de la niña, la agarraba y la, era, la mostraba así como, ah, miren la niña, o sea, esto es, y este, nos la presentó a todas, de hecho la, era muy tranquila la niña, y este, eso le gustaba mucho a él, y pues, era, como que era lo, lo que más, la, por ejemplo, fue la única vez que lo vi muy contento a comparación de otros niños cuando llegaba. ¿Sergio Andrade trataba de la misma manera a Ana Dalai del resto de los niños? Este, era más privilegiada, o sea, pero en general estaba igual, nada más que si tenía, por ejemplo, estaba con Gloria, y Gloria tenía un trato, o sea, podía estar más cerca de la niña, a comparación entre las personas, no tenían a sus hijos cerca, no podían estar alimentándolos cuando quisieran, y este, y sí, a la niña la verdad sí se le tuvo un trato mucho mejor que con los demás. ¿La llegada de Ana Dalai cambió la relación entre Sergio Andrade y Gloria Trevi? Sí, sí, porque, este, Gloria, como cualquier madre, o sea, quería cuidar a su niña, este, si llorabas, este, pues quería ir a ver qué le pasaba, y entonces él ya empezó a notar el cambio, y él es una persona muy egoísta y muy obsesiva, entonces, si ya veía que, este, la persona le da más atención, le da más importancia a algo, entonces se enoja, y te empieza a hacer los ataques de celo que tiene, y te empieza a reclamar que, pues, sí es más importante ella que él y esto, entonces, ahí empezaron los problemas de ellos, por las atenciones que Gloria tenía para con su hija. Yo recuerdo bien que fue el 2 de noviembre, de ese, este, habían tenido un problema muy fuerte, no estaba yo ahí, recién llegaba, y estuvieron horas y horas en la sala, hablando y hablando, y Gloria, de repente, pegaba gritos de desesperación y volvía a callarse, volvía a pegar gritos de desesperación y se callaba, y estuvimos todas guardadas en un cuarto, ahí esperando a que él se decidiera a terminar su charla con Gloria. Luego que terminaron, este, Gloria, le dijeron a una de las personas, creo que fue este, Mari o Katia, que vigilara a Gloria, o sea, a donde fuera tenía que estar vigilada, Gloria había llorado muchísimo, se le notaba en la cara. ¿Esto por la niña? Sí. ¿Cómo trata él realmente a Gloria Trevi? Como una tonta, o sea, la trata como si estuviese enferma, como si estuviese enferma mental, o sea, como una persona disminuida, como si no entendiera, como la que, la acelerada, o sea, siempre que nos comentaba algo, este, ah, pues que no se sintiera Gloria, porque pues tú sabes que es muy acelerada y puede cometer una locura, pues tú sabes cómo es, entonces siempre vigilándola, siempre o nos comentaba cosas y sí que algunas cosas que eran fuertes que no la supiera Gloria, o sea, porque si no, pues a lo mejor se ponía mal y podía haber bronca, o sea, o sea, la trataba como si estuviese enferma, como si fuera una tonta realmente. ¿Sergia Entrada y maltrató a Ana Dalai? No, yo no vi que la maltratara. ¿Jamás? No. Gloria Trevi fue una buena madre, ¿se ocupó en todo momento de Ana Dalai? Sí, en lo que yo vi, sí. O sea, en lo que ella podía hacer por la niña, sí. O sea, en lo que podía, estaba a su alcance porque él también, este, justamente por los problemas que estaba teniendo ella, no podía estar todo el tiempo pidiéndole ver a su hija, o sea, estar con la niña porque iba a provocar más problemas y eso iba a ser peor para ella y para la niña. Pero en lo que ella podía hacer, yo pienso que sí. ¿Qué sucedió el 13 de noviembre de 1999? Quería que justamente al mes de la niña haber nacido se fuera bautizada. Y Sergio iba posponiendo, o sea, no quería, no le gustaba la idea. Hasta que Gloria le insistía, le insistía, le insistía por los presentimientos que ella tenía, que le podía pasar algo a la niña. Hasta que accedió, pero accedió a hacerlo en el departamento. El pedido, mandó a pedir agua bendita y, este, según él, le hizo, él, le bautizó a la niña, o sea, como si él fuera a Dios, o sea, y este, y pues ahí le bautizó y le puso el nombre de Ana Dalai. ¿Por qué Ana Dalai? Pues, ellos iban, sinceramente ellos siempre iban eligiendo nombres, saber cuál le gustaba, pero termina siendo el que a él le gustaba, o sea, era el nombre que a él le gustaba. En esa celebración del bautismo, ¿quedó registrada alguna fotografía? Sí, sí hay fotografías. ¿Quiénes aparecen ahí? Todos los niños. ¿Ana es quien aparece con un atuendo blanco? Ajá, sí. Por primera ocasión, el rostro del misterio más adverso del clan Trevi Andrade se revela. Esta fue Ana Dalai, la niña más deseada y esperada por Gloria Trevi. A diferencia del resto de los hijos que Andrade tiene con Karina Yapor, Marlén Calderón, Sonia Ríos, Carola y Carla de la Cuesta, Ana Dalai tenía un gran parecido físico con su abuelo, Manuel Treviño Ruiz, padre de Gloria Trevi, así como con su madre. ¿Cómo se puede observar en esta fotografía tomada la cantante recién nacida? De tez blanca, cabello oscuro, Ana fue fotografiada junto con sus medios hermanos durante la celebración de su bautizo. También al lado de su madre y sola, tanto vestida como desnuda. Son un total de 22 fotografías en poder de este programa, donde puede observarse la niña vestida incluso con la ropa que Liliana Regueiro conserva. Pero de esas fotos, una destaca. Es Valentina, con varias cobijas colocadas en el piso de una cama. Detalle importante que más adelante se abordará en este programa. Según Regueiro, Ana asistió dos ocasiones al pediatra, recibió las primeras vacunas y su estado físico era bastante saludable. Sin embargo, la niña murió el 13 de noviembre del 99, solo 33 días después de haber nacido. ¿Qué sucedió el 13 de noviembre de 1999? Fue el día en que la niña murió. Sergio da la casualidad que ese día, la única vez de todas las veces que hemos estado, nos reúne y estamos todos juntos en un mismo lugar. Nos manda a llamar, yo estaba cumpliendo un castigo en otro departamento. Y justo da la casualidad que tiene un problema con Carla. Entonces nos llama para que nosotros deliberemos cuál iba a ser el castigo de Carla. Pero eso duró muchas horas. Gloria había dado, yo vi que Gloria le dio de comer a la niña. Y fuimos a hacer, después de darle de comer a ella, nos mandó a llamar para que fuéramos a la sala. Ahí él se puso a hablar con Carla, todas se sentaron, yo me quedé parada al lado de la puerta. Igual Katy está al lado de la puerta. Y las demás estaban sentadas en el piso. Carla en un sillón, en frente al otro sillón de Sergio. Entonces ahí empezó toda la discusión. No se ponían de acuerdo que Carla, según él, no decía la verdad. Hasta que Carla le dio por su lado, o sea, le dijo lo que él quería oír. Pero al final del cuento él decía que era por su lado. O sea, nunca estaba conforme. Y seguía la discusión y seguía la discusión. Según que esto era mentira. Habían pasado más de tres horas. Él le pregunta que en algún momento, pero porque la vio desesperada realmente a Gloria. Gloria estaba en una actitud, se le notaba en la cara ya que estaba desesperada. Y yo pensaba que si era por su hija. Y en un momento él le pregunta, ¿qué te pasa? O sea, si te quieres ir, vete a darle de comer a tu hija. Y ella le dijo, pues no, o sea, si le tengo que dar de comer, quisiera estar aquí. Y por los problemas que ella tenía con él, le dijo que por favor quisiera estar ahí, o sea, con él. Que ella prefería estar con él. Pero era como para quedar bien por los problemas que ella tenía. Entonces él mandó a llamar, o sea, le dijo a Katia que mandara a buscar a la niña, que fuera a buscar a la niña. Perdón, pero antes de eso, Liliana, en el momento que dices que ella está preocupada. Ella estaba preocupada porque habían pasado tres horas de que no alimentaba a la niña. Y no lloraba la niña, o sea, no se escuchaba el llanto de la niña. Entonces yo siento que eso le preocupaba a ella porque es obvio, cada tres horas es lo que normalmente le dan de comer. Pero ya había pasado más de tres horas y ni siquiera se lo oía llorar, pero en ningún momento se las escuchó llorar. Ana estaba en una habitación con todos los demás niños. Sí, una habitación al lado de la sala, o sea, que está pegada a la sala, o sea, que si lloraba sí se las iba a escuchar. Ya se habían escuchado los llantos de otro de los niños, en algún momento una se fue a ver y regresó y estaban, estaba bien. O sea, no había problemas, o sea, la niña estaba dormida supuestamente. ¿Quién había ido a revisar a los niños? En ese momento creo que fue este, este Marlene. Es falso todo eso, es falso. No hay nada de eso, son especulaciones de ustedes. Marlene, ¿qué dice? No, nada referente a eso, ya nada tiene que ver, está tranquila, ¿sí? Que se inquieten otras personas, ya está muy tranquila. Marlene no estuvo presente cuando muere la niña. De ninguna manera. Y ella dijo que estaban bien los niños. Sí, o sea, fue a ver y se asomó y regresó, o sea, nada más, o sea, no estuvo ahí. Sí, pero la preocupación de Gloria iba más allá, ¿no? Porque días antes se había ordenado una nueva manera de acallar a los niños. Ah, sí. Él mandó que se les pusieran cobijas. Empezó con Milton, con Valentina, por el hecho de que, o sea, estábamos en un departamento, ya había muchos niños y los gritos iban a llamar mucho la atención a la gente, porque supuestamente había un solo niño en el departamento. O sea, estaba autorizado que hubiese un solo niño, que era Antonia. Entonces, ya había cuatro niños y los cuatro lloraban en formas diferentes, o sea, entonces ya él dijo, no, pues, para que se calmen. Empezó con el calor que hacía. Estábamos en Río de Janeiro y es una época en la que hace mucho calor, o sea, no es casi verano, ya era verano. Entonces, este, le mandaba por las cobijas y según él le funcionaba, los niños se calmaban, según él. Pero, o sea, en ese momento Gloria hizo lo mismo, para que la niña cuando estuviese ahí no estuviese haciendo ruido, mientras que se durmiera y se quedara callada. ¿Quieres decir que Gloria Trevi le colocó las cobijas a Ana el 13 de noviembre de 1999? Sí, le colocó las cobijas por orden de él, porque él siempre, o sea, era lo que ella tenía que hacer. Y cada una de las chicas, si dejaba a los niños, colocaba las cobijas para que no llorara. ¿Esas cobijas se colocaban sobre todo el cuerpo del niño? Sí. ¿Nunca jamás se pensó en que podía morir alguien por asfixia? No, no, no lo pensó, o sea, no lo pensó y porque ya lo había probado, según él, fue esa la justificación, de que ya a los otros no le había pasado nada. Pero pues eran bebés y eran más grandes todavía que la niña, la niña ya tenía un mes de nacida. ¿Cuántos días antes se había empezado a poner esa costumbre de colocarles cobijas a los niños? Antes del 13 de noviembre. Sí, pues ya llevaban mucho tiempo, o sea, de colocar las cobijas, que yo recuerdo, o sea, desde que los niños estaban en otra casa también se les colocaron. Así que, este, y más estando ahí en el departamento, desde que estuvimos en el departamento siempre. Pero podrías decir que llevaba un mes haciendo eso, él, ordenando que se les colocaran las cobijas. Sí. Por lo menos un mes. ¿Y ningún niño presentó en ningún momento un intento o un riesgo de asfixia? En un momento él dijo que lo vio a Milton. Él lo vio. Sí. Y, este, que el niño, o sea, como que se quedó mucho tiempo callado y que él no reaccionaba. Y él le quitó la cobija. Pero que él sintió que no les pasaba nada. O sea, como que él se cree que los niños, o sea, son personas mayores, adultas, y que, pues, son fuertes. Eso es lo que él piensa, pero, pues, no. Eso nos dijo luego. ¿Cuánto tiempo duró el juicio sobre Carla de la Cuesta? Más de tres horas. Yo pienso que cuatro horas porque ya, o sea, te digo que Gloria estaba desesperada. Se le notaba una actitud. Entonces, uno no calculaba o ni siquiera teníamos reloj. Pero eran horas, horas y horas que pasamos ahí. En todo ese tiempo, Gloria Trevi nunca se paró a ver a la niña. No. No, en ningún momento. ¿Qué sucedió al terminar el juicio? ¿Qué sucedió al terminar el juicio sobre Carla de la Cuesta? Bueno, este, él manda, este, a Katia a buscar a la niña. Por lo que ella le había preguntado a Gloria que si quería que le diera de comer, si le tenía que dar de comer. Ella le dijo que como él quisiera, que, pero que, él le dijo, pues, ve, o sea, porque la veía desesperada. Y ella le dijo, no, pues, preferiría que estar aquí. Entonces, mandó a Katia a buscar a la niña. Este, Katia fue, cuando regresa trae a la niña. Yo la veo porque ellos todavía seguían hablando con Carla. Y, este, como te digo, yo estaba parada en la puerta. Y Katia, del lado derecho, está, llega. Y la veo detrás a la niña y la niña estaba, tenía un ojo semiabierto. Y, este, el otro cerrado. Y la boca abierta, así, con varios globos de leche, yo supongo, pero ya eran secos. Y yo dije, pues, esta, o sea, no la veía bien, o sea, supuestamente no era algo normal. Pero tampoco quise alarmar, porque dije, a lo mejor, si yo los alarmo, y a lo mejor acaba de vomitar y recién pasa eso, o sea, no. Entonces, como Katia no dijo nada, al regresar no dijo hoy, ni mostró preocupación, pues, a lo mejor está medio dormida. No pasa nada. Y, en ese momento, este, él no pregunta, pues, ah, terminan de hablar y pregunta, ve hacia la niña. ¿Y cómo está? ¿Está despierta? Algo así, pregunta. Y, este, Katia, ahí es cuando la quiere despertar, la mira y dice, hey, o sea, hey, le decía a la niña. Y ve que no reacciona y le ve los globos, yo creo, y entonces es como que le dio desesperación. Y él le dice, a ver, muéstrame, y cuando se la muestra, ve la cara con los globos. Gloria la ve y dice, empieza a gritar y dice, ¿qué le pasó a mi niña? ¿Qué le pasó a mi niña? Y ahí empiezan los gritos, Gloria, pero, o sea, empezó a gritar muy fuerte, él se le echó encima a Gloria para que se callara, para taparle la boca. O sea, ahí Mari corrió inmediatamente, agarró a la niña, se la quitó a Katia y se la llevó al cuarto donde ellos estaban durmiendo. Este, fui yo, corrí detrás de Mari y ahí intentamos, empezamos a hacerle, o sea, yo le empecé a dar reanimación a la niña. Le abrí la boquita, le empecé a dar respiración boca a boca, le empecé a dar la reanimación con las manos. Lo que era Mari, le estaba, con las piamitas, le estaba tratando de moverselas, estaba un poco, muy entumecida la niña ya. En ese momento que le piso dar la respiración, ella, nosotros pensamos que estaba viva porque de repente larga la leche otra vez. Y eso como si se aflojara, como si se desinflara. Vuelvo a dar la respiración. Y aún así sigue largando leche, pero igual así era como que si estuviese desinflando. Hacía así y se volvía a desinflar y sacaba la leche. Y no reaccionaba, tenía una manito muy cerrada, no podíamos abrírsela, estaba muy, ya estaba fría. Entonces, buscamos la forma de que reaccionara, buscaban alcohol, le poníamos en la cara, o sea, en la nariz, a ver si reaccionaba. No había forma, la llevamos con Mari otra vez al baño. En ese momento ya él pidió que algunas de las personas se fueran de la casa. Era Katia, Wendy, Sonia y Antonia. Se fueran al otro departamento y... Al Conde de Bonfin. Al Conde de Bonfin, exacto. Y ahí nos quedamos las demás personas. Con Mari la llevamos al baño, la niña. Empezamos a mojar, la veíamos, o sea, tratamos de hacer, por lo menos reaccionar, le dábamos, le echábamos agua en la nuca, la mojábamos, la frotábamos. No, no reaccionaba de ninguna forma, la volvimos a llevar, la secamos. En eso, este, había forceje. O sea, no puedo recordar exactamente qué pasaba afuera. O sea, sé que había gritos de que de repente parecía, quería llegar Gloria. En un momento que ya había pasado muchas veces que yo le daba la reanimación y no reaccionaba, ya no reaccionaba la niña. Este, ella me dice, o sea, ya déjala, me dice, ya déjala, me dice, ya la está muerta. Y la quería agarrar a la niña, o sea, me la quería así, o sea, quitar, pero, o sea, de repente la abrazó y otra vez la quería ella. La agarró, la volvió a poner en la cama y empezó a dar ella respiración, pero con una desesperación de... Y no, 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 y se daba por vencida, así como ya la agarraba Sergio y se la llevaba otra vez. Y así estuvimos hasta que no había forma, o sea, ya estaba muerta. O sea, ya en lo normal para dar una respiración es que la niña haya tenido cinco minutos aproximadamente para poderle dar la reanimación. Pero yo pienso que ella llevaba más de una hora muerta, más de una hora muerta porque estaba fría, su manita ya estaba entumecida. De hecho, la espalda, cuando la levantamos con María, ya tenía morado, o sea, ya es como que la sangre se le hubiese empezado a acumular. O sea, era muy raro, o sea, no, 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 es una situación que no, todavía no logro recuperarme porque no, no, hay imágenes que no, no, no las puedo encajar así. Era una situación de mucho nervio, de mucho nervio. Todas corrían, iban para un lado, iban para el otro. La desesperación de Gloria, de los gritos, o sea, no, muy dura, muy dura la situación. Y pues la niña ahí estaba muerta, o sea, no había forma. Él no pidió que la lleváramos a un médico, o sea, no permitió que se la pudiera ver un médico, este, por la misma situación de que se sentían perseguidos, o sea. ¿Cómo íbamos a llevar a una niña al médico? Y más pasándole eso, ¿cómo iba, qué explicación íbamos a dar de lo que le había pasado? ¿Qué Gloria era su mamá? O sea, no, no se pudo hacer nada. Era entre siete y media, ocho de la noche. Después de eso, ¿qué ocurrió entonces en Constante Ramos? Una vez que esas personas partieron, una vez que ustedes se dieron cuenta de que ya la niña estaba muerta, y lo empezaron a asumir. Él manda una que le echaba la culpa a Carla por lo sucedido, obviamente, porque según él, la demora era por eso. Entonces, quiso ir a la iglesia, porque Gloria pedía, por favor, que fueran a la iglesia para rezar por la niña. Y él se fue con Gloria y Carla se la llevó a la iglesia, en lo que Mari y Karina fueron a comprar unas velas para hacerle un supuesto velorio a la niña. Las demás, con Carola, estuvimos preparando las sábanas y lo que se le iba a hacer en la cama para poner a la niña. Las cortinas, la habitación, estuvimos sacando sábanas, o sea, la ropa con la que se le iba a poner, o sea, todo. ¿Eso porque ella lo pidió? ¿Lo pidió Gloria y Trevi? Sí, sí. O sea, supongo que sí se lo pidió a él, porque no es normal que él vaya a querer hacer toda esa situación. No es muy católico, no es así de eso, no le importa, o sea, y este, Gloria es la que le pidió que se hiciera todo eso. ¿Quién vistió a la niña? ¿Qué se le colocó? La vestimos entre Mari y yo. Era un pantaloncito con una blusita, y se le puso una crucecita. Y luego colocamos una cruz que Gloria tenía de ella. Se la colocamos enfrente, de donde colocamos la cabeza, enfrente, y luego colocamos velas, hicimos, como unos vasos pusimos las velas en platos. Y le rezábamos oraciones que trajeron, y todo el rosario empezamos a rezar. Mari trajo un libro que tenía del rosario, empezamos a rezar. Gloria pedía que por favor rezáramos por la niña. Que ella se merecía, o sea, que ella no se merecía eso, pero que se merecía por lo menos, este, que se la recordara bien y que se le hiciera un velorio. ¿Se veló la niña durante toda la noche? Toda la noche. ¿Todas? Sí. Todas las que estábamos ahí. ¿En algún momento alguien permaneció a solas con el cuerpo de Ana Dalai? Sí. ¿Quién? Sergio. ¿Cuánto tiempo permaneció con ella? Aproximadamente unos quince minutos, veinte, aproximadamente. Este, él se mete, según él, para reanimar la sala, eso es lo que nos dijo luego de que salió. Después de que sale de estar con la niña, me dice a mí y a Mari que nos metamos y que nos quedamos con la niña y tratemos nosotros a reanimarla. Porque él había intentado todo, pero no, no lo, no lo pudo hacer. Entonces, otra vez con Mari desnudamos a la niña y empezamos a frotarle el cuerpo, o sea, a tratar de darle calor para ver si, o sea, en ese momento uno tiene la esperanza de que, o sea, de que viva, o sea, de que va a vivir. O sea, no puede entender, o sea, no era increíble lo que estaba pasando, no era algo que no se podía entender. Pero, ¿cuántas horas ya habían pasado de la muerte de Ana? Pues ya, yo pienso que ya eran como seis horas, o sea, porque ya había pasado mucho en lo que él se había ido a la iglesia, en lo que regresaron, y lo que empezamos a hacer, este, lo del velorio, a rezar, y luego él se queda con la niña, o sea, pasó mucho tiempo ya. ¿Tú escuchaste algún ruido que él hubiera hecho durante el tiempo que permaneció con Ana? No, no. No, estábamos en la sala con Gloria, ella justamente contaba lo de los sueños en el momento que él se quedó solo con la niña. En ningún momento se escuchó ningún ruido. Tú volviste a ver a la niña, la volviste a desnudar. Sí. La observaste. Sí. La niña estaba entera. Sí. Sí, estaba entera. Lo que tenía es que su espalda sí estaba mucho más morada. Cada vez era, y obviamente los labios los tenían morados, morados, y la cara ya estaba muy, muy pálida, muy pálida. Muy rápido se empezó a anotar. Mencionabas que hubo culpas en ese momento. Sí. Hacia Carla de la Cuesta. Sí. ¿Se le amenazaba a ella con que le sucedería algo por la muerte de Ana? Pues él decía, o sea, de repente se empezaba a llorar. Y este decía, tengo ganas de matar a alguien. Y decía, o sea, se refería a Carla, obviamente, que no lo podía hacer. Y no lo, o sea, no decía por qué ella estaba ahí, o sea, obviamente, pero la miraba así y se daba vuelta. Y volvía, o sea, y hablaba ya de otra cosa por gloria misma. Pero decía constantemente, lloraba y decía, aquí hay una culpable, o sea, y le echaba la culpa constantemente, o sea, buscaba palabras para echarle la culpa. Porque si no, no hubiese demorado tanto, tú, o sea, hubieses podido ver a la niña, o sea, y no era por esa solamente razón. Era porque él no dijo que se viera la niña, o sea, porque tenía que esperar que él decidiera cuándo se le podía dar de comer a la niña. Y porque tenía cobijas encima y porque no se le daba la atención que se le debía dar al niño. Gloria Trevi expresó algún comentario de que esto fuera un castigo en ese momento. ¿Esto fuera un castigo en ese momento? Sí. Ella me dijo en un momento que cuando regresa de la iglesia, se sienta en la cama frente a la niña y me abraza. Y me dijo que ella sabía que eso le iba a pasar, que ella ya lo había soñado, que eso era un castigo para ella. Que ella le había rogado a Dios que, por favor, se va a llevar a ella y no a ella, no a la bebé. Que ella ya lo había soñado. Y me decía el niño, yo ya lo sabía, que iba a pasar esto, yo ya sabía. Y ya, o sea, y seguía a ella ahí. Pero un castigo, ¿por qué? Ella comprendía lo que había hecho. Yo pienso que ella se sentía culpable. Se sentía culpable, pienso, por hacerle caso a él. Pero no lo podía admitir. O sea, no podía decir que... O sea, como ninguna de nosotras podíamos admitir que lo que hacíamos estaba mal, porque estábamos obligadas a hacer todo lo que él quería. No teníamos opción. Teníamos que hacer lo que él quería. Si no, o sea, además de que nos podía golpear y que nos golpeara, le podía pasar algo a los niños. Y yo pienso que Gloria tenía miedo por la niña. Si ella no le hacía caso, o no le demostraba que él era más importante, le iba a pasar algo a la niña. Por eso yo pienso que ella tenía miedo. Con base en el Código Penal Federal de México, artículo 315, se entiende que el homicidio es calificado cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía o a traición, y se presumirá que existe premeditación cuando el homicidio se comete, entre otras razones por medio de asfixia. De acuerdo con el artículo 319, se dice que obra a traición el que no solo empleó la alevosía, sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debió prometerse de aquel por sus relaciones de parentesco. De lo dicho por Liliana Regueiro, se establece que Ana murió por las cobijas que Gloria Trevi le colocó por orden de Sergio Andrade provocándole asfixia. Dado que Ana Dalai era brasileña, hija de mexicanos, y su muerte ocurrió en Río de Janeiro, Trevi y Andrade habrían cometido el presunto delito federal de homicidio calificado, cuya pena, según señala el artículo 320 de la ley mexicana, es de 30 a 60 años de prisión, mientras que para el homicidio en razón del parentesco, el artículo 323 menciona una pena de 10 a 40 años. A su vez, para el Código Penal de Brasil, artículo 121-2, la muerte por asfixia es homicidio calificado con una pena de 12 a 30 años. Pero la próxima semana, este programa aclarará la incógnita más adversa para Sergio Andrade y María Portillo. ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está el cuerpo de Ana, la hija de Gloria Trevi? Yo soy Aurora Valle y esto fue El Ojo del Huracán. Hasta la próxima. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Laura Suárez de Televisión Azteca. ¿Nos consejos platicar un momento? Caminamos de este lado, paramos aquí, tomamos de esta parte. ¿Tú lo recomiendas? Sí. Es, dirían algunos, el escenario perfecto para llevar a cabo un acto ilícito. Y eso fue lo que sucedió el 14 de noviembre de 1999. No, 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 no